Hola mis doles, bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video probando unas mascarillas que compré en Don Quijote. Eso fue como hace dos semanas atrás y de verdad me parecen súper interesantes. Así que son dos mascarillas más un truquito que es como para marcar los pómulos. Este de acá que es como un, forma de un perrito la verdad. Acá sacan cosas muy curiosas. Ustedes saben que aquí sacan cosas muy novedosas. Y bueno, tengo estas dos. Esta de acá es como que para limpiar, una es como para limpiar la cara y la otra es un Black Sheik Bubble Pack, dice ahí. Este, es como una mascarilla negra que te la aplicas como una mascarilla así como que contiene colágeno. No es como esas mascarillas que son en cremita y que tienes que echártela y luego se seca y te la quitas. Así no es. Esta de aquí es como pueden verlo aquí, miren. ¿Ven? Ok, es negra la mascarilla pero se convierte como que en espuma. Se va haciendo espuma. Es como una mascarilla spa. Esta de aquí. Y supuestamente esta de acá se eleva unos 2 centímetros. Dice que en 10 minutos se eleva en 2 centímetros. Esta de aquí es de cereza. Y bueno, todas estas mascarillas la verdad son muy buenas porque llegan a tener colágeno y cositas que ingredientes que son muy buenos para la piel. Este trae también lo que son vitaminas y todo eso y la verdad son muy interesantes y cuando yo las he probado, me las he dejado más de los minutos que a veces piden ahí. Por ejemplo, estas no porque estas recién las voy a probar. Pero las otras que contienen colágeno y hieroles, esos productos, me encanta porque te deja la piel muy buena. Te deja la piel como que demasiado bonita. Y bueno, esta mascarilla de aquí que es como de carbón supuestamente. Esta es la que voy a probar ahorita. Y dice aquí que más o menos hay que dejarlo entre 15 a 20 minutos para que pueda como que elevarse lo que viene a ser la burbuja. Así que vamos a probar esta. Esta de aquí. Esta de acá la verdad no me costó caro. Me creo que, si no me equivoco, esto me costó como unos 5 dólares. Así que bueno, vamos a abrir para que ustedes vean. Trae hierol, trae colágeno, trae varias cosas de verdad que principalmente pues esas y huele rico la verdad. Miren, ahí está la mascarilla que es en color negro. Yo tengo ahorita la piel limpia, sin nada ni una gota de maquillaje para poder aplicar. Y vamos allá, chicas. Les cuento hoy día el lunes. Me he levantado tarde a hacer mis cosas. Ya dejé todo limpio. Mis hijas están de vacaciones. Así que ya se imaginarán. Bueno, vamos a ponerla. Wow, que se siente súper cremosa. Así como que, como gelatinita. Y como si tuviera jabón. Así como que es como cuando tocas el agua con jabón. Ok, vamos a ponerla. Se siente súper rico la sensación. Como una espumita. Bueno, vamos a ponerla aquí. Lo bueno es que es más práctica. Nunca he probado las otras. O sea, una vez probé, pero creo que no fue la original que probé. Bueno, esta de acá me pareció súper interesante. Miren, y se hace como una espuma. Ahora, vamos a dejarlo ahí. Trabajar unos 15 a 20 minutos. Así que, chicas, hagan lo que sea. Échense un ratito a la cama. Escuchen música. O no sé, o vean un ratito un programa o algo para que se les vaya pasando la hora rapidito. Pero como pueden ver, muy rápidamente se forman las burbujas. Esta está súper buena. Mira, si ustedes están interesados en buscarlo por internet, pues, genial. Lo que sí me llama la atención es cómo se forma la espuma. Esta de acá, pues, es diferente a esta. Porque supuestamente esta es como tiene olor a rosas, pero es de una frutilla. Es una frutilla y dice que en 10 minutos se eleva hasta 2 centímetros de grosor de lo que es la espumita. Pueden ver ustedes ahí. Acá se ve antes y aquí dice después de 10 minutos. Así que esta de aquí también la vamos a probar porque hoy día es día de cuidados de la piel. Así que vamos a esperar. Bueno, chicas, ya falta poquito, pero miren cómo se está elevando. Lo que sí noto es que suena como si tuviera como que ese gas así. Igual, miren, acá se está elevando bastante. Pero lo que sí me agradó es que a la hora que toqué la mascarita se siente así como súper meloso, como que bien gelatinoso. O sea, no sé si es por lo mismo, por el mismo producto que lleva y lo que sobra aquí o lo que hay acá pues no lo vayas a tirar porque a veces siempre queda como que un poquito de líquido a veces del mismo producto y lo que sobra pues simplemente aplícalo por el cuello. Eso yo a veces hago con las mascarillas porque a veces muchas personas pues se cuidan el rostro, todo, pero menos el cuello. Y me agrada que esta espumita sea muy suavecita. Así que vamos, te voy a dejar por acá. Así que seguimos esperando, chicas, porque la verdad sí, falta todavía. Chicas, ahora sí, ya pasaron los 20 minutos. Lo que sí sentí es que está bien como que fresco. Se siente una frescura la verdad que no puedo explicar. Se siente bien, 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 bien fresquito. Bueno, en todas las partes no es que sale la burbuja, por ejemplo, ha salido más en esta. En esta parte no me ha brotado las burbujas, así que la vamos a retirar. Esta parte pues agarró mi labio superior y está completamente fresco. La verdad completamente. Así que vamos a retirarlo, miren, esta espuma está como que bien suavecita, me agradó. Y bueno, lo que sí noté es que cuando me apliqué aquí en el cuello la espuma, siento así como que te deja la piel súper, súper, pero súper humectada. O sea, no hay comparación cuando te pones una loción, por ejemplo, esta de acá como que te deja así como que, miren, no sé si ustedes ven como si se, como que si se pegara la piel a mi, a mis deditos. La verdad que está fenomenal. Ahora la vamos a retirar. Ok, ahora la retiramos. Ahí está. Lo que sí me encanta es que huele a jabón, así cuando huele a limpio, limpio, limpio. No sé si ustedes han olido ese olorcito. La verdad que está muy bien. Incluso me ha dejado todavía con con este, con la espuma. Incluso me veo hasta un poco como que te aclara un poco la piel. Eso es lo que he notado. Pero la piel te la deja bien suave. Miren. No sé si ustedes habrán visto, pero como que siento, siento una ligera diferencia a donde no puse la mascarilla. Que aquí se ve un toquecito más oscurito. Y siento como que si me ha aclarado un poquito la piel. Pero sí la siento bien suave. Incluso la estoy masajeando un poquitito. y ahora me voy a lavar la cara. Pero me encanta probar mascarillas a veces, de vez en cuando, porque no es como que ay, a cada rato. Pero adoré esta mascarilla. La verdad que está muy buena. Para eso sí, ya les dejé el nombrecito para que ustedes la vayan a buscar porque está súper fresca. Ustedes pueden ver. Incluso te dice ahí que a la hora que te pones la mascarita la puedes dejar o puedes hacerte como unos masajes. Eso es lo que también te dice ahí que te puedes hacer como unos masajitos. Y pueden ver ustedes la diferencia, no sé chicas, pero siento la cara como que más más limpia y me agrada de que me deje la piel así como que muy tersa. Ahí está Sasha. Ahora ya hacemos un acercamiento así para que ustedes puedan ver. Miren, incluso siento que le ha quitado como que un poquito el brillo a mi cara porque ustedes saben que yo tengo la piel más grasosa que seca y miren ustedes acá. Me ha dejado completamente así como que limpio muy muy terza la piel. La verdad que sí me agrado. Ahora no sé si pruebe la otra porque no sé si estará bien proponer como que dos mascarillas en un día pero me gustó mucho y la parte del cuello también me lo dejó bien suavecito así que ya saben ustedes chicas que cirugías para el cuello no hay así que si ustedes pueden ponerse al menos una loción o algo también en el cuello también es muy bueno también hay que cuidar también el cuello no solamente tener el rostro liso y el cuello arrugadito eso no vamos a querer así que siempre me ha gustado que cuando me sobra después del producto de acá agarro y lo echo también en lo que es el cuello ahora vamos a probar este de aquí creo que la otra mascarilla no sé si probarla o la probamos otro día no lo sé porque siento yo que sería como que de más poner dos mascarillas ya que la piel pues ahorita ya está humectada así que me gustó bueno vamos a probar este de aquí chicas que supuestamente es como que para marcar los pómulos este de aquí es en forma de perrito eso es lo interesante de aquí de Japón que las cosas de belleza siempre son muy curiosas muy bonitas y súper kawaii como le llaman así que yo compré este esto como que no estaba tan caro estaba en oferta se llama exa saizo así que esta de aquí yo la agarré en el Don Quijote supuestamente dice que en un día la puedes utilizar dos lo puedes hacer dos veces viene así ok viene acá ok ahora lo vamos a sacar este de aquí es japonés la mascarilla es coreana pero son productos asiáticos ustedes saben que los productos asiáticos siempre son súper curiosos así que ustedes ya antes de utilizarlo les voy a explicar cuando te lo pones tienes que como que hacer esto hacer con el aparatito en la boca tienes que hacer esos masajitos osea hacer esto esos ejercicios esto como que es para eliminar los cachetes que nos sobran a veces yo soy bien cachetona y siempre he sido cachetona a pesar que en mi adolescencia pues era pues delgada pero igual tenia mis cachetes asi que esto de acá es como que en un día dice como tienes que hacerlo 15 veces en un como que dice en una sesion hacerlo 15 veces lo puedes hacer dos veces por día y cada una que vas haciendo es un 15 15 15 15 asi que vamos a hacerlo a ver este las vamos a hacerlo como que las dos veces como que vendría a ser como las 30 asi que vamos al hacer estos ejercicios hace que si te duela esta parte de aca por lo que tienes esto osea tienes que ponerlo aqui como que en toncilla asi y lo abrazas como si tuvieras como si tuvieras un este chupon este como de los niños te lo pones y osea al hacer esto hace que si te marque osea no es que te marque osea bueno tal vez dependiendo el tiempo que lo hagas pero si como que te duele esta parte de aqui del musculito esta parte asi que si esta interesante osea esto lo puedes hacer creo hasta cuando estes echada ves una pelicula o estes en tu momento libre pues un ratito aunque sea creo que si se puede asi que lo vamos a probar a ver para ver si me quita un poquito los cachetes y me marca un poco los pómulos asi que pero este esta como que muy bien aunque ustedes saben que la belleza cuesta y aunque te duela pues aqui bueno si ustedes quieren que te marque los pómulos lo puedes hacer aunque creo yo que si ustedes no tengan esto pueden hacerlo con otra cosita tambien yo siento yo que con cualquier cosita que puedas hacer este movimiento creo que puedes lograr marcar tus pómulos ya dejamos aqui el wow wow asi que vamos a probar esta de que me encanta este siempre yo me compro cada vez que puedo cada vez que encuentro me gusta esta de hello kitty pero tambien hay de muchos personajes de sario hay de varios personajes la verdad me agrada como se me ve la cara porque se me ve muy limpia y me ha quitado como que la grasa por eso es que la mascarilla negra porque tiene eso como del carboncito eso pero me agradó mucho que si me quitó bastante la aceite que uno lleva en el rostro bueno esta de aquí es este también son unas mascaritas chiquititas pero este las puedes poner en algunas partes del rostro específico y también tiene hierol también tiene aceite de argán tiene también colágeno así que de lo poco que puedo leer es lo que dice así que chicas este de aquí está cerradito porque los otros que ya tenía pues están ya gastados ya están ya en la basura bueno esto de acá lo bueno es que tiene este abridor que cada vez que bueno no se usa todos al mismo tiempo solamente dos nada más lo puedes utilizar incluso en la parte de acá de las manos en la parte también de aquí de los pies también he visto que se lo ponen incluso he visto que también se se lo ponen también en los pezones esto de acá contiene bastante colágeno hay algunas partes de tu rostro que tal vez tengas que son secas este puedes ponerte esta o puedes por ejemplo como yo huele a té verde la verdad es de té verde ahí está pero huele riquísimo de verdad que huele riquísimo vamos a agarrar justo tengo dos vienen varias esta de aquí es más delgadita miren vamos a ponerle en la parte de acá yo tengo la piel grasosa acá acá pero en unas partes de por acá por ejemplo aquí tengo que este un poco seca así que la vamos a poner acá siempre me había preguntado también por el el cuidado de la piel bueno no estoy muy obsesionada con ese tema pero algunas cositas siempre uno tiene que hacer ok a ver ahí como son bien húmedas entonces lo que sobra pues se haces masajitos te lo puedes dejar incluso aquí en un solo lugar o puedes agarrar estas de aquí y te lo vas como que masajeando en el rostro en todas las partes que tú deseas te las puedes pasar la parte de acá es como que un poquito ásperas como que también te ayuda como que a exfoliarlo un poquito lo que es el rostro o si no lo ubicas donde realmente sientes tú que necesitas humectar esa zona lo puedes hacer lo bueno de esto son que son más cómodas que las mascarillas completas porque ya puedes ponerlo solamente en algún lugar nada más entonces lo que yo hago mientras haciendo esto pues vamos a masajear a veces cuando el rostro realmente necesita humectar ustedes no sé si se habrán dado cuenta que a veces por ejemplo yo en mi experiencia cuando me he puesto a veces estas cositas me las he dejado unos 15 o máximo 20 minutos y luego me quito la cosita esta y sale seca 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 eso quiere decir que mi piel ha absorbido todo eso es porque realmente pues tal vez necesitaba ese colágeno o necesitaba esa vitamina o algo pero la verdad que si porque miren esta parte que yo les digo miren que la tengo seca ven que se está soltando por lo mismo que mi piel como que va absorbiendo ese colágeno ese aceite de argán ese giarol que es giarol o algo así pero no me acuerdo muy bien la palabra en español realmente pero te deja como que incluso la piel muy suave incluso puedes agarrar eso uno puedes agarrar uno y te lo puedes pasar por las manos para que te la dejes super suavecita porque a veces uno con las cosas que tenemos que hacer en casa se nos ponen como que un poco resecas así que van viendo ahí que se está soltando se está soltando más todavía en esta parte también acá es porque se llega como que a secar un poco la mascarilla por lo mismo que tu piel pues seguro necesita ¿no? así que la verdad que estas cositas así me encantan porque de esa manera voy viendo en que parte de la zona de mi rostro pues necesito hidratarla más porque en la parte de acá que yo tengo estas zonas la zona T a mi me suele sudar bastante aunque yo bueno yo he agarrado un poquito de esto y lo he estado pasando ¿no? así que lo van a ver tal vez un poquito brilloso pero también lo paso en los labios porque es una parte que también se me seca mucho a pesar que tomo agua pero igual es una parte que también necesita siempre estar hidratada así que chicas esto de aquí lo puedes dejar más o menos unos 5 a 10 minutos más o menos así lo puedes dejar este de estos de aquí hay de varios este por ejemplo hay de varios ingredientes así que pero todas casi todas las mascarillas de acá de Japón contienen colágeno abundante colágeno y es lo que a veces nuestra piel necesita incluso acá también venden vitaminas el colágeno también lo venden así como para en pastillas o también para beber te lo dan de esa manera incluso también he visto que he escuchado que una amiga también se pone colágeno se inyecta colágeno y ese caso también es bueno para la piel para no para trazar las líneas de expresión si ustedes saben sobre ese tema pues tal vez no sé ustedes querrán saber un poquito o querrán tal vez investigar un poquito más pero sí he escuchado mucho de eso sobre que se inyectan colágeno en lo que es en la vena por si acaso no es que se inyecten aquí como botox y esas cosas no sino que de otra manera un poquito como que más natural así que bueno miren ya se va soltando así que lo voy sacando en esta zona y voy tocando aquí que se siente ya suave ya no se siente como que reseca entonces lo que sobra lo paso por el cuello en las partes en las partes que quieras necesitar este hidratar lo pasas y la verdad que está excelente miren ya está seco miren está seco porque al principio pues cuando estaba más húmedo es diferente bueno yo me siento a veces rara sin maquillaje pero es la manera que estoy más cómoda sin maquillaje y bueno pues mis dolls ustedes pueden ver como acabó mi rostro súper humectado bueno mis dolls la verdad que para mí ha sido un gusto hacerles este video aunque ahorita estoy relajada no vayan a pensar que estoy aburrida que sin ganas que esto que el otro un montón de cosas porque ustedes saben que como es mi carácter y bueno pues chicas la verdad que a mí me encanta este poder a veces compartirles algo de otras cositas sino que a veces no lo hago porque a veces pues siento que lo que más me agradece el maquillaje pero este sé que muchas chicas a veces me piden otras cositas así que gracias a ustedes por las peticiones bueno me encanta poder haber hecho este video para ustedes chicas y si ustedes ven alguna mascarilla pruébenlas este la verdad que me encanta el colágeno es lo mejor que puede haber también para la piel las vitaminas y todo eso pero lo más lo más este efectivo creo yo también es beber bastante agua chicas no se olviden de eso y bueno ustedes pueden ver como quedó mi piel quedó limpia bien limpia la verdad porque siento que esa mascarilla negrita de espuma me ha limpiado bastante y lo que si también noté que me dejó muy limpia o sea aparte de limpia me quitó bastante el brillo ahorita si se nota si es porque tengo lo de que salió de aquí miren como están ya secos están secos y bueno ese es el producto pues que yo apliqué y la verdad como que te deja humectada la piel así que esta es mi piel ahorita sin nada de maquillaje que nada pueden ver ustedes algunos granitos y perfecciones que tengo por ahí pero ya tiempo que no me sale así como mucho mucho como se dice granitos y eso a veces me sale así como cualquiera pues no cuando uno se da un gustito de comerse algo grasoso pues a veces te sale pero este me gustó mucho como dejó la piel así que eso sería todo si ustedes quieren este que les muestre más mascarillas ya parte 2 parte 3 parte 4 no sé ustedes me dirán este yo con gusto les hago chicas tengo muchas mascarillas la verdad tengo muchas mascarillas que son bien kawaii que la verdad que no da ganas ni de abrirlas porque son tan hermosas así que ya les dejo aquí en el comentario ya me dejan bueno mis amigos de aquí será hasta la próxima se me había acabado la batería y bueno nos vemos espero que les haya gustado estos videos como que para mi son bien relajantes por lo mismo que pues te dejas las mascarillas y la verdad como que te relaja muchísimo y bueno me gustó mucho así que voy a practicar esta de aquí a ver si se me quita una vez por todos los cachetes así que mis dos nos vemos hasta el próximo video cuídenseme mucho y no te olvides de darle a un dedito arriba y suscribirte también al canal y activar también la campanita para que te avise cada vez que subo un video así que nos vemos